Máscara Fighters volumen 1. Estos son los primeros 10 mini películas de Máscara Fighters de que pueden chequear a través de diferentes canales, diferentes avenidas, pero estos son los 10 de que hacen el primer volumen. Empezamos con Energy Start Blue, de que es el primero. Después Energy Start Black. Metal Woman Fury. Energy Start White. Thorax Pulls Up. Tommy Fuses a Metal Droid. Energy Start Orange. También tenemos a Energy Start Red, de que es la mini película número 8. Número 9 es Laser Man Test Blast. Y 10 es Metal Woman Assembles Crew. Y ahí empezamos. Two Moltres. Closed. Hefein.